Hola, hoy les voy a mostrar cómo hacer una muy práctica y fácil cajita. Hay una lista de materiales y un enlace para bajar el patrón abajo en la descripción del video. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte a mi canal. Para comenzar esta manualidad vamos a utilizar el diagrama y lo vamos a marcar sobre una cartulina decorativa en la parte de atrás. Si no consiguen una cartulina decorativa pueden hacerla de una cartulina común y luego decorarla. Vamos a tomar un palito de brochet y vamos a marcar cada una de las líneas punteadas para que luego sea más fácil de doblar. De esta manera. Vamos a ir marcando una a una todas las líneas, inclusive un par de veces. Una vez que marcamos todas las líneas punteadas vamos a recortar las cuatro líneas rectas que hay en el diagrama. Luego de recortar las cuatro líneas rectas vamos a recortar también el medio círculo que hay en uno de los extremos. Esta vendría a ser la aleta de la tapita. Ahora nos queda reforzar los dobleces. Uno a uno vamos a ir doblando y reforzando el doblez. Si van a necesitar una cajita más chica pueden imprimir el diagrama en una hoja de A4. De esta manera tendrán la misma cajita de un tamaño más chico. Una vez que ya terminamos de reforzar todas las líneas rectas. Cuando los dobleces vamos a comenzar a armar la cajita. Colocamos pegamento en las aletas laterales, como podemos ver. Las vamos a doblar hacia adentro en la parte interna de la caja y las vamos a adherir bien. Vamos a hacer lo mismo con las aletas de atrás. Las aletas las vamos a adherir con pegamento en barra. Tanto la parte de adelante como la parte de atrás y una vez cerradas las cuatro aletas quedaría terminada la cajita. Solo nos queda decorarla. Si la cartulina no es una cartulina decorativa, este es el momento de comenzar a pegar todos los adornitos que queramos poner. En mi caso voy a colocar una tarjetita, una cinta con la que la voy a cerrar y luego un pequeño adorno para cerrar el moño o el nudo. Le doy tres vueltas de cinta a la cajita. Luego pongo la tarjetita por un agujerito, un orificio. Ahora le hago el nudo, un nudo doble para que quede bien cerrado. Y voy a colocar pegamento de silicona caliente en el nudo, también para sellarlo y también para colocar algún adorno, en este caso una flor de color rojo. Así quedaría terminada nuestra super fácil cajita. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima manualidad.